Si fuiste quien me lo dio todo Ya no me importa si me das o me quitas de cualquier modo Me levantas de la cama cada mañana Me arrancas de las sábanas pa' salir a trabajar Si fuiste quien me lo dio todo Solo sentir tu amor para no sentirme solo No importa si sale el sol o está nublado Me hace feliz saber que estás siempre a mi lado Tú eres quien yo quiero aquí Para darte más de mí Y así ser mucho más feliz que nunca Si fuiste quien me lo dio todo Ya no me voy a quedar tirado en este pozo Voy a levantarme y luchar Por lo que más añoro estar siempre a tu lado Porque así estoy mejor Aunque me pueda costar Voy a hablar, búscate la mar Hasta que pueda encontrar Todo lo que quiero eres tú Eres quien yo quiero aquí Para darte más de mí Y así ser mucho más feliz que nunca Y así ser mucho más feliz que nunca Yo quiero aquí para darte más de mí Y así ser mucho más feliz que nunca Que nunca Que nunca